Música Otro paisaje, otros conflictos, muro de las lamentaciones. Un muro es la escalera de los dioses, perfecto receptor de las mordidas, camino para hazañas diluidas, graffiti que ante el miedo reconoces, la boca que se inclina, que descoces para luego surcir la carne rota, el hombre que golpea la pelota queriendo que la infancia le regrese, soledad de una báscula que mece al tiempo que sucumbe en la derrota. Árbol de plata de Caracorum Rayaste la corteza de ese árbol, comiste de su fruto, de sus hojas, quebraste sus raíces como alforjas de un mulo que se aleja del verano, desde su copa construiste un barco de ida, pero nunca de regreso. Un árbol es la sombra del silencio, y el silencio es el tótem que vigilas, epístola que el aire difumina, estrictis de las almas y los cuerpos. Puente de Alcántara De saliva es el puente que separa, de sangre la corriente que te une, al loto que florece solo el lunes, al muerto acostumbrado a su mortaja. Las luces sobre el puente son dos alas, dos alas que te acercan y te alejan. Barrunto de un suicidio, cordilleras, mirando lo que vale un armisticio, no trates de violar el compromiso que tienes con la altura y con la tierra. Búyuc Menderes Un río es como un padre que voltea frente al pájaro de hielo su cabeza, una llama insinuando la riqueza, un temblor repetido que se crea, la humedad sempiterna que bojea cicatrices antiguas como un vals, la ruta que atraviesa el ancestral camino de las dudas y los miedos, la tela donde al fin pondrás tus dedos, la orilla donde vive un Dios fractal.